Buenas tardes. Hemos conocido hoy, por las declaraciones del señor Granados, que no es un particular, sino que fue el secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, por sus declaraciones ante el juez que instruye el sumario de la púnica, hemos conocido tres detalles o tres elementos que nos parecen enormemente preocupantes, graves y que merecen una respuesta firme y contundente. En primer lugar, el señor Granados vuelve a confirmar lo que las diferentes comisiones parlamentarias y trabajos de la justicia española están indicando con repetida insistencia, que es que el Partido Popular de Madrid, igual que otros partidos populares, como el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, igual que, presuntamente, el Partido Popular de toda España, se habría financiado ilegalmente, al menos durante la última década. Eso significaría, si se confirmara, que a todas las últimas elecciones concurrió dopado, es decir, que todas las victorias electorales que consiguió, las consiguió haciendo trampas. No estamos solo ante un problema de apuntes contables o financieros, sino que estamos ante un problema de la salud democrática de nuestro sistema político. Hemos conocido que, si esto se confirmara, el Partido Popular no habría ganado nunca en Madrid unas elecciones limpias. Y eso, de nuevo, es un dato que afecta a la salud de nuestro sistema democrático, pero es un dato, además, que se traduce en que los madrileños todavía estamos pagando el coste de la corrupción. Cada vez que alguien donaba en negro, eso se traducía después en sobrecostes. Por eso, hoy, la Comunidad de Madrid se endeuda a 2.200 millones de euros al año. Todas esas donaciones, supuestamente en B, se traducen después en sobrecostes que todavía estamos pagando los madrileños. En segundo lugar, el señor Granados habría indicado que –y él era el máximo responsable de la dirección del Partido Popular de Madrid en ese momento–, que toda la dirección del Partido Popular de la Comunidad de Madrid sabía lo que estaba sucediendo, participaba en ello y lo aprobaba. Si esto se confirmara, no estaríamos ante un caso, como repiten insistentemente dirigentes del Partido Popular, de que algunos señores se han portado mal y han metido la mano en la caja, sino que había una caja institucionalizada. Lo ilegal no era que alguien metiera mano, era la caja entera, que había una caja institucionalizada como forma de gobierno y de maltrato de las instituciones de todas y de todos. El tercer elemento contundente que hoy el señor Granados ha manifestado ante el juez y que nos parece muy preocupante en términos políticos y democráticos es que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cristina Cifuentes, formaba, siempre según Granados, el secretario general del Partido Popular en Madrid, Cifuentes formaba parte del mismo núcleo de poder, cito sus propias palabras, de la misma cúpula, de la misma banda que Aguirre y que Ignacio González, como presidenta de la Asamblea de Madrid y como responsable de coordinación territorial. El señor Granados, secretario general del Partido Popular en Madrid, durante el tiempo que se está investigando, señala que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid habría llegado al poder escalando en una montaña de dinero negro, igual que llegaron sus socios de la banda, igual que llegó Ignacio González, igual que llegó Esperanza Aguirre. Estos hechos nos parecen extraordinariamente graves y por eso hemos registrado la petición urgente de comparecencia tanto de la señora Cristina Cifuentes como del señor Ignacio González como de la señora Esperanza Aguirre ante la comisión que en esta casa, en el Congreso de los Diputados, investiga la presunta financiación ilegal del Partido de Gobierno, del Partido Popular, del partido que debería cuidar de las cuentas de todas y de todos. Hemos conocido el ejemplo en la Comunidad Valenciana, gracias a que hay un Gobierno de cambio, de cómo la regeneración del Partido Popular solo la hace cuando está en la oposición y cómo se conoce lo que ha sido uno de los pilares del modelo de corrupción sobre costes, chapuzas y desorganización de las instituciones que ha protagonizado el Partido Popular en España, lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana. Bien, a mí recuerdo que hace no mucho la vicepresidenta del Gobierno valenciano, la señora Mónica Oltra, me decía que estaba harta de haber pasado durante demasiado tiempo vergüenza cuando decía fuera que era valenciana, porque todo el mundo asemejaba su comunidad autónoma a la corrupción. Yo creo que es momento de que los madrileños dejemos de pasar vergüenza y es momento de ponerle fin a este bochorno. Las donaciones en B son los sobrecostes que están lastrando la economía madrileña, pero es también el modelo del despilfarro, de la desorganización y del desorden que amenaza a las instituciones de todas y todos los madrileños. Los juzgados tendrán que dirimir hasta qué punto llevan la causa penal. Las instituciones tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es frenar este bochorno y que los responsables de este bochorno o los que se están incriminando entre ellos den explicaciones sobre lo que han hecho durante tanto tiempo con las instituciones de los madrileños y con el dinero de todos los madrileños y de todas las madrileñas. ¡Gracias! ¡Gracias!